Ayúdanos a darle sentido a esta aparente contradicción, o al menos al optimismo relativo actual, que tiene que ver con la preocupación en su proyección para el consumidor estadounidense. Bueno, solo hubo un pequeño aumento en los números de la situación actual. Así que de hecho no ha cambiado mucho. Creo que lo más importante son las expectativas, que volvieron a bajar hasta el territorio donde los consumidores indican que creen que se avecina una recesión. Los consumidores siguen quejándose de que la inflación es elevada, especialmente los precios de los alimentos y la energía, y todavía están preocupados por el mercado laboral y sus finanzas personales. Pero en realidad no está presente, así que todo esto es como el escenario de qué pasaría si esto sucediera. ¿Es justo decirlo así? Sí, pero será durante los próximos seis meses, así que los consumidores enfrentarán algunos obstáculos. El pago de la deuda de préstamos estudiantiles volverá. Los consumidores se están quedando sin un exceso de ahorro. Los precios siguen siendo elevados. Los salarios y el mercado laboral se están desacelerando. Todas estas cosas, y el hecho de que muchos consumidores se están endeudando más con tasas de interés más altas, no presentan una buena historia para el consumidor. Así que creemos que los consumidores están en lo cierto al decir que habrá problemas. Dana, entonces sobre ese colchón de ahorro, ¿cuál es su análisis actual sobre cuándo se acaba para el consumidor? Es probable que dentro de los próximos meses, teníamos aproximadamente 2,2 billones de dólares de exceso de ahorro, y en el segundo trimestre se redujo a alrededor de 173 mil millones. Así que probablemente se quedarán sin ese dinero a finales de este año. Bien. Siento que el escenario que se presenta ahora en sus datos es en gran medida lo que todos esperábamos que sucediera durante el último año. Y me pregunto cuál es su nivel de confianza en que esta vez los consumidores lo dicen en serio. La diferencia ahora con respecto a hace un año es que los consumidores se están quedando sin esos ahorros. Las tasas de interés son mucho más altas. Entonces, los costos de tener una tarjeta de crédito o comprar una casa o un automóvil son mucho mayores de lo que solían ser. Y estamos viendo cómo los precios de la gasolina aumentan una vez más. Eso es lo que preocupa a los consumidores. Dana, ¿acaso los consumidores en los Estados Unidos están recurriendo más a la tarjeta de crédito aún con tasas más altas? ¿Es esa una opción para los consumidores ahora? ¿El impulso para apuntalar sus gastos? ¿Y acaso ve un aumento en la morosidad? Así es. La tendencia del uso de tarjetas de crédito por parte de los consumidores vuelve a los números del 2019. Y la morosidad ha aumentado, vuelve a estar donde estaba antes de la pandemia. Además, la cantidad de morosidad de 90 días o más también regresa al nivel anterior a la pandemia. Y lo que es más importante es que cuando miramos a los bancos, especialmente a los que no están entre los 100 principales, vemos que aumentan las cancelaciones. Básicamente, eso significa que están cancelando estos préstamos incobrables.